Tú tuviste una idea muy loca, que era falsificar dólares y inundar el mundo de dólares falsos para hundir a Estados Unidos. En aquella época, en la época cubana, había un entusiasmo. Todos estábamos, podemos decir, entusiasmados con la Revolución Cubana. Y cierto día yo les dije a Antonio López Campillo, ¿por qué no me presentáis a la embajadora de Cuba? Y ella es la que hace lo necesario para presentarme al Che en Orly. Nosotros éramos unos chapuceros y hacíamos lo que sabíamos o lo que podíamos con otros. Pero Cuba tenía la posibilidad de hacer lo que hacían los Estados Unidos, fabricar las toneladas que hubiera querido. Y en aquel momento el Che Guevara era el ministro de Economía cubano. Él es el que se va a Cuba y cuando responde, responde que aunque hiciéramos lo que quisiéramos, pues no perjudicaría a los Estados Unidos. O sea, que no lo ve claro. No lo ve claro. ¿Y en tu encuentro con el Che Guevara qué tal? Pues mal. Mal porque el Che era argentino. Son los mejores, mejor que los de Bilbao, comprendes. O sea, que iba a creer en mí, en un pobre diablo como yo, en un campesino. Un campesino pero hacía lo que quería. Y claro, ahí es donde se equivoca el Che. Fíjate tú ellos, con el prestigio, con el amor que había por Cuba, lo que hubiese sido si hubiesen fabricado toneladas y toneladas en todos los países. ¿Estás convencido de tu plan? ¡Hombre, claro! ¡Oh!